¿Te quieres casar conmigo? ¡Acéptale! ¡Que la aceptes! ¡Por lo menos para que te quedes con el carro! Pueden decir todo de ella, pero Dios dice la verdad. Ustedes ya conocen el reto. Si te ríes, pierdes. La mujer se enoja por cinco razones. Por todo, por nada, porque sí, porque no, y por si acaso. ¡Ay, padre mío, Dios mío! Una pregunta. Cuando los hijos están sucios, ¿quién los tiene que limpiar? La suegra apoyadora. Ah, pues venga y limpia el suyo, que está borracho, vomitado y... Está buena esta, tengo que decir, está muy buena. Tengo un problema. Ya va, no me digas, tengo. Mira, hay que decir, tenemos un problema, porque tus problemas son mis problemas también. ¿Qué pasó? Bueno. La vecina está embarazada de nosotros. Una intentando madurar y luego usar en videos como estos. Ella tratando de ser una mujer ejemplar. Tengo pena a la pobre. Cuando falleció mi mejor amigo, le pedí a Dios que reencarnara para poder volver a empezar con él. Hace seis meses nació mi hijo y se parece a mi mejor amigo. ¡No se existe! ¿Se lo dicen ustedes o se lo digo yo? ¿Ves ese borracho? ¿Sabe quién es? Sí, es mi ex, el que hace... cortamos como hace cinco o seis años. Fua, todavía sigue celebrando el loco, ¿eh? Cuentan que esta fue la última vez que vieron a este amigo. Esto es un fatality. ¿Ustedes conocen Mortal Kombat? Esto fue un fatality. Hola, pa. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿En vez de estar grabando babosadas, ayúdame a lavar el coche? ¿A qué? A lavar el coche. Alabado sea el coche, es que cuida esta familia. Aquí hay un amigo que de verdad quiere que acabe su tiempo en esta tierra. ¿Tú sabes por qué avanza la nave? No, 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 profesor, yo no sé. ¿Usted sabe? Claro. ¿Entonces pa' qué pregunta? No encuentro fallos en su lógica, para ser sincero. Si no hubiera sido grabado, nadie lo creería. Y falla también. Existen jugadores malos, existen jugadores pésimos, pero donde llegan estos amigos, bueno, por lo menos se divierten, porque de fútbol esto no tiene nada. ¿Por qué te casaste con una peruana? Ah, porque me gusta sufrir, me gusta sentir presión, tensión. Ah, no, 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 es que yo la amo muchísimo. Esta mujer de verdad que me va a sacar del quicio a mí, esta risa siempre perfecta. Al amigo definitivamente le gusta sufrir. Feliz. Ay, qué bueno. Estoy feliz, tengo, sí, tengo mi pareja. ¿Viven juntos o tú? No, él vive con su esposa. No sé si reírme o llorar, la verdad es que no sé. ¿Qué dice? Nuevamente no encuentro fallos en su lógica. 10 de 10 para este niño. Como que pude oler este video. De esta pantalla sale el olor aquí. ¿Debé? Sí, hombre. ¿Puedo contar algo? ¿Qué dice? ¿Qué más es? ¿Puedes decir papá? Sí. O me trolearon completamente o este amigo tiene los ojos en el pie. Oye, ¿qué pensaba? ¿Que ella estaba engordando? Happy birthday, doña. ¡Uy! Qué dolor. Más que risa, uno lo que quiere es llorar. ¿Quién sabe cuánto dinero había aquí? El sudor de estas personas. Hijos agradecidos, dándole dinero a su madre. Miren cómo se pierde. ¿Qué dice ahí? Un gatito muy inteligente. ¡PORRA! Me tenés que decir un número del uno al cinco y si adivinás cuál es el que estoy pensando, salimos a tomar algo. ¿Tres? Adivinás. Vamos a tomar algo. ¡Ah! ¿Cómo no hizo? ¡No! Dios mío. ¡Re fácil era! Lo voy a probar yo. Me tenés que decir un número del uno al cinco y si adivinás el que estoy pensando, salimos a tomar algo. Bueno, eh... ¡Dos! ¡Ay! ¡Por uno! ¡Qué bruto! Póngale cero, por favor. Por lo menos la chica puede saber que va a tener un novio sincero si le da el chance, pero también un novio bastante... no tan inteligente, digamos. Sí, tienes que comer bien para que te pongas bien bonita. Esto no comía. ¡Fastality! Rotality Mortality Lo que sea tality, pero... ¡Oh, Dios mío! Los niños siempre dicen la verdad, ¿no? Mi amor, ¿te sirvo? No mucho, pero me voy acostumbrando. Que si te sirvo la comida. Veme correcto, por favor. ¡Se murió! Nuevamente cuenta la leyenda que este amiguito nadie lo volvió a ver. Siempre apoyó a mi hogar. Ella siempre fue un pilar que respeto en mi hogar junto a mis nenes. ¡Vengan, mis bellos gemelos! ¡Conózcalo! ¡Tan lindo! Ya corta, señor. Soy el jardinero. Ah, ¿se ve atrás? ¡Rodrigo, ruédate ahí que te me dejen el testimonial, porfa! ¡Amor! Digo, ¡Rodrigo, échate para allá! Están potentes estos videos hoy. Están potentes. Miren qué esposa ejemplar. Para el marido dos canes, para ella una, sacrificándose. Pero un buen marido también. Miren, pasa. Aquí hay un fallo. ¡Qué traición! ¡Una, dos, tres, cuatro, cinco! No, pero ella cogió la vaca entera si es carne de vaca. ¡Qué abuso este, Dios mío! ¡Amiga! ¿Este bebé tiene que estar dando hue? Definitivamente no estoy listo para este video, como cuántas veces ya he pedido el reto. Porque de verdad me metan demasiado. Llévate lo que te dé la gana. No, 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 lo que me dé la gana no, lo que es mío, esta casa es mía y me la llevo. El carro es mío y me lo llevo. Y los niños... ¡Un momentito! No, 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 con los niños no te metas. ¿Y por qué no? Porque ninguno es tuyo. Fatality. Fatality nuevamente. Soy yo y yo ya dos veces a un psicólogo. ¿Y qué te diagnostican? Falta de dinero. Como que este amigo y yo vamos al mismo doctor. Nos falta lo mismo. Con las chancletes. El chavo se lo va a decir, yo no. ¡Ay! ¡Qué bruto! ¡Pue un calicero! Oye, pero ponme atención. Tú sabes que eres el único y que te adoro y eres... ¿Qué estás haciendo? Esquimando tus mentiras. ¡Ah! ¿Qué es, amigo? Ese es un... Es un poeta. ¡Es un poeta! 100 pesos. Dime un secreto de tu papá. ¿De mi papá, papá o de mi papá secreto? Deben 200 pesos de esta amiga. Ganó el reto sin saberlo. Happy birthday, amiga. Que te consientan mucho. Te quiero. Pásatela súper. Sí, pásatela súper bien. Felicidades, amiga. Te queremos mucho. Oye, te vimos que estás con todo en las redes sociales. Te ves muy bien haciendo ejercicio todos los días. Qué bronceadaso traes abdomen y todo súper bien, súper planito. Las piernotas que se están haciendo. ¡Wow! Increíble lo que... Lo que... Lo que estás logrando, ¿eh? Te ves guapísima, de verdad. Felicidades, felicidades. Pásatela muy bien, muy bien. El que no la va a pasar muy bien vas a ser tú, amigo. Nuevamente, meme correcto. ¡Se murió! Papi, ¿Qué? Dijo mamá que cuando termines de pintar quiero hablar con vos porque te llegó un mensaje de El Mecánico 2 y vos no tenés auto. Bueno, cuando termino voy es... Bueno. Bueno, cuenta la leyenda que este amigo hasta el día de hoy, eso fue hace cinco años, está pintando esta pared. No abre aquí. Estará congelado quizás. Ahora se va a romper con todo, seguro. La verdad es que cualquiera falla con esto porque... ¿Qué fallo hizo este ingeniero? Díganme, porque de verdad que parece como perfecto para uno entrar la mano y jalar, ¿no? Amor, tiene dos opciones. A, pasar el resto de la vida con tu esposa hermosa, linda o B. B, B. ¡Ah! La verdad es que yo no sé qué clase de esposas es que tienen estos amigos aquí porque yo con la mitad de lo que ellos han hecho no tuviera cabeza. Literal. Hacienda. 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 levantate que viene mi marido. ¿Qué? Levantate que viene mi marido. No la como. Su mamá. Hacienda. Hacienda. Título perfecto para este que usan los youtubers Broma sale mal Esta broma salió bastante mal Por eso yo te digo Si tú tienes tu esposa No permitas que tengas el Facebook o Whatsapp Porque dejan de hacer muchas cosas Por estar en el vicio Hablo Mi esposa también era así Hasta que lo destrabé Le digo hoy ven pa' acá enferma El Facebook o yo Y me he quedado solo pe Acabo de llenar Oh Dios Acabo de llenar esto De mi salió Oh Dios Buenísimo Buenísimo Aquí en ejercicio la amiguita El hombre fuerte Parece que está interesada aquí Ah miren ya con el pelito Pero como dice la canción Te da la vida Que decepción Dios mío Sorpresas te da la vida Así es Hijo Si no me apruebas ese examen Te olvidas que soy tu padre ¿Ya? Ya Ya papá Algunos centímetros más tarde La ley La ley La ley Hijo ¿Cómo te fue? ¿Qué no es usted señor? Soldado caído Mi horas fue tan atrevido Además de que llevan una alimentación muy avanzada Que comen muchísimo Y obviamente la gente que lo tiene en cautiverio Pues Pues Se arriesga muchas cosas ¿No? Así que tengan mucho cuidado familia Mucho cuidado Y de este lado hay un cocodrilo Me tienen que dar la receta ¿Cómo es que sobreviven siendo tan atrevidos? No amiguita No No Esto Creo que hasta aquí quedó este amigo Esta no se recupera De verdad Venía caminando Y que me encuentro con un niño Llorando Tirado en una banqueta ¿No? ¿Qué? ¿Qué tienes papi? Es que perdí los 20 dólares Que me dio mi mamá Para ir a la tienda De tanta lástima Que vengo yo Me toco y traía 20 dólares Y los saco de mi cartera Y se los doy Y se me queda viendo Y me dice ¿Verdad que usted los tenía vieja p***? La inocencia de los niños De verdad que es increíble Ay Dios mío Amor Mírate al espejo Así de feo sería mi mundo sin ti No sé si esto fue un halago Si esto fue un cumplido Si fue un fatality Un brutal No Me tiene confundido aquí la verdad Estoy cansado jefe A quien más le pasa El cepillo hasta que no pueda más se usa Es un video Un video Oye dale pero este filtro está acá No tiene filtro Cómo ofender a alguien Sin querer queriendo Mira ¿No te metes al mar? No por No como te metes en todo Vieja sin vergüenza Ay Dios mío Amor Mira Ahí viene la que te gusta Y por qué no una vez más Ese compa ya está muerto No más no le han avisado Family picture Family picture Family picture One One Two Three Okay Look 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 One 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 What happened What happened Oh my god I'm 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 La risa más contagiosa del mundo La de un bebé A una sorpresita ¿Por qué no? Parece que ahí tenían mucho que no se veían Oh se van de viajes Saludos a Lucía A Fit A Roxana A Gilbert Y a Davieri Como siempre espero que les haya gustado este video Por aquí pueden ver más Hablamos en el próximo Bueno A dar el próximo E aí A Vin alrededor